Yo estoy todo lo bien que las circunstancias lo permiten, pero sé que a partir de ahora todo lo vamos a vencer juntas. Bueno, y ahora vamos a tomar un tecito. Vamos. Vamos, vamos. Sí. Leila, mi querida. Por favor, perdona mi despido. Yo no te di el pésame por lo de Francisco. Es que a veces me olvido que él también era tu papá. Es muy gentil, Solía, gracias. Bueno, vamos a tomar el té y después vamos a tener mucho tiempo para hablar. Ay, me olvidé. ¿Qué pasó? Con toda esta emoción, pero qué barbaridad. Fernando y Juan fueron a buscarla. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Al aeropuerto? ¿Cómo sabían que veníamos? ¿Qué aeropuerto a Zajar? ¿Qué? Pero claro. El santo de Fernando sintió que necesitaban apoyo, que estaban tan solitas allá en un momento tan terrible. Y Juancito, ese muchacho que es de oro también, decidió acompañarlo. Ay, mamá. Entonces nos cruzamos. Pero claro es que el tema era que no se podían comunicar, no había manera. Estaba muy preocupado, por eso decidieron ir. Necesito discreción y eficiencia. Y es urgente lo que te tengo que pedir. Siempre estoy a sus órdenes, señor. Quiero que la hagas venir a Ingrid, que la encuentres. ¿Por qué no volvió? No se tomó suficientes vacaciones ya. No confían demasiado en ella, ¿no? Nunca confié. Y además, ¿sabes qué? No quiero que se involucre más gente en mis asuntos privados. Ella conoce muy bien Buenos Aires. Y es la persona ideal para atraer a Laila Zahar. Sin ninguna preocupación. Trataré de encontrarla, señor. No creo que ande lejos. Bien. Que sea lo más pronto posible, por favor. Bien, señor. ¿Qué dice, mami? ¿Qué dice, mami? ¿Cómo permitiste que Laila viajara con ustedes? Ay, mamá. ¿Qué podía hacer yo? Decime. Pero esto ya pasó, hija. Y mira cómo terminó. Le costó un ataque a tu padre del que no pudo nunca recuperarse. Mamá, esta vez es diferente. ¿El Emir sigue con la intención de casarse con ella? Claro. Entonces no es nada diferente. A Zelda vamos a tener problemas de nuevo. Esto es un disparate. Mamá, pero esta vez está con nosotros Omar, el príncipe, que es hijo de Mohamed. Supongo que él será responsable, ¿no? Ah. Pero esta chica está en mi casa. Ay, mamá. Esta chica también es mi hermana. Tanto Ana como yo pensamos que era una locura realmente que se fuera así como así. Tarde o temprano va a tener que volver. Pero no podíamos dejarla sola, mamita. ¿Entendés? Está bien. Ustedes sabrán lo que hacen. Ay, de viaje. Cascarrabias. Ay, Gabriel, por favor. Vas a tener que tener un poco de paciencia. Fernando y Juan la van a traer sana y salva. Sí. Por momento siento que me agarra tanta angustia que... que creo que me voy a volver loco, te juro. Yo no lo voy a permitir. Te voy a ayudar a superarlo como vos hiciste conmigo cuando se me vino el mundo abajo. No, pero es distinto, Sofía. Te puedo asegurar que es distinto. Pero me hace sentir mal, como si yo no existiera. No, no digas eso. En realidad, el príncipe mar fue muy amable en la compañera Ana. Imagínese, no quería dejarla hacer este viaje sola. Increíblemente amable. Digo, para un hombre de su rango, semejante viaje. Pero lo comprendo porque no era el único que estaba preocupado, ¿eh? Mire usted, Fernando y Juan viajaron a Zajar para buscar a Griselda y Anita. Lamentablemente no se pudieron comunicar. Se cruzaron en el viaje. ¿A Zajar? ¿Ellos viajaron a Zajar? Sí, no sabe lo preocupados que estábamos. No había manera de comunicarnos por teléfono. No sabíamos lo que estaba pasando. Qué raro, porque las líneas andaban bien. O sea... Bueno, igualmente van a estar en buenas manos porque las familias reales son una maravilla. Se han portado muy bien con Ana, con Griselda. Se han colmado de atenciones, las invitaban todo el tiempo a Palacio. Son gente muy solidaria, muy hospitalaria y sensible. Realmente se solidarizaron con el dolor de Ana. Bueno, Francisco era de la familia, ¿no? ¿Quiere que le diga algo? Yo me siento mucho mejor teniéndolas acá. Le agradezco mucho que me las haya traído, Marcelo. Estoy a sus órdenes. Bueno, me voy, Ofelia. Hacemos esta vez. A descansar. Hasta luego. Está bien, padre, comprendo. No, no comprendes. Tienes que convencer a Leila de que vuelva a sajar cuanto antes. Bueno, eso no va a ser fácil. Pero eso depende de ti. No, no es tan así. Yo no quiero disgustar a Ana. Ana, ella se va a oponer a que Leila vuelva en contra de su voluntad. Lo que a nadie parece importarle es que Leila se haya ido de aquí, siendo yo el emir y ella mi prometida. No sé qué decirte. Creí que te interesaba mantener relaciones cordiales con Ana Martens. No sé, tal vez si intenta ser un poco más diplomático. Estoy tratando de ser diplomático, hijo mío. Por eso te estoy pidiendo que te hagas cargo tú. De lo contrario, la haré volver a Leila como sea. Por favor, padre, no me presiones. No me pongas en una situación difícil con Ana. Entonces debes tratar de convencer a Ana de que este no es asunto suyo. Pero esto ya pasó una vez. Esa chica no entiende nuestras costumbres. Haré lo que pueda. ¿Habrán llegado? Fernández y Juan, digo. No, no lo creo. Es muy pronto todavía. Estoy preocupado. ¿Por ellos? No. No creo que ellos corran peligro. Aunque con Mohamed y Selmira nunca se sabe. Ana me preocupa. Gabriel hizo lo imposible por comunicarse con ella. Es raro. Debemos admitir que es raro. Sí. Es raro. ¿Tú crees que algo puede estar pasándole? Es que estoy seguro que allí saben que Ana es la novia de Gabriel. Gabriel, Ingrid pudo encontrarnos, ¿verdad? Y también los enteró quienes éramos nosotros en realidad. Sí. Pero también es cierto que ellos creen que Ana era la novia de Gabriel. Lo creen muerto. Y a ti también. No creo que Ana corra ningún riesgo. Roguemos entonces que no se enteren que estamos vivos. Si no, Ana está en serio peligro. Estoy mal, mamá. Estoy triste. Ya lo sé, chiquita. Pero yo no puedo darte palabras de consuelo porque... Porque no sirve. El consuelo viene de a poco, con el tiempo. No lo creo. A mí no me va a venir nunca. Vos no sabés nada de eso. Sos demasiado joven para saber sobre el paso del tiempo. El tiempo lo cura todo. Y si no lo cura, lo alivia. La vida es fuerte, hija, y se abre camino. No. No, mamá, yo sé que no voy a morirme de tristeza. Yo sé que la vida va a seguir. Pero tengo la seguridad de que nunca voy a ser feliz. No digas eso. No te hace bien. Tampoco me hace bien callar. Tampoco me hace bien pensar que no pasó nada. Hoy, cuando venía del aeropuerto, miraba la calle y todo me recordaba a Gabriel. Tenía la esperanza de llegar a verlo. Me parece que todo esto es una mentira. Mamá, mamá, tengo que ir. Tengo que ir a verlo. A ver qué, a dónde. Necesito ir al cementerio. No, de ninguna manera. Yo tengo que ir. No podés hacer eso. Por favor, mamá, necesito ir. Manita. Hola. Sí soy yo. Ah, encantada. Bueno, mi nieta, ahí está. Sí, cómo no. Muy amable de su parte. No, 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 no va a haber ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Quién era? Omar. Me pidió autorización para venir a visitarte. Y creo que te va a invitar a salir. Y ya que este muchacho se ha tomado tanto trabajo de acompañarte desde tan lejos, creo que lo mínimo que podrías hacer era prestarle un poquito de atención. Yo hoy no quiero ir. Pero vas a ir. ¿Por qué no podés quedarte todo el día llorando aquí? ¿No? Quiero. Entonces ustedes también lo están. Sí. Todos lo estamos. Pero Ana es totalmente inocente de todo esto. Inocente. ¿Qué quieres decir con inocente, Rashid? ¿Acaso alguno de nosotros es culpable de algo? No. Pero esta es nuestra historia. Nuestro destino. En ese sentido, entonces Gabriel también es inocente. Era apenas un bebé cuando se desató todo este infierno. Nadia. Debemos llamarlo Ismael. Rashid. Gamal y yo le pusimos ese nombre. Pero él nunca llegó a enterarse. Su nombre ahora es Gabriel. Y debemos respetárselo. No, no es su verdadero nombre. Yo se lo puse para protegerlo. ¿Sí? Y ese es su nombre ahora. El nombre con el que creció. Y tal vez sea demasiado tarde para modificarlo. Tonterías. En su sangre siempre fue Ismael. Y ahora también será su nombre. Ha llegado el momento, Nadia. Y nadie puede escapar a su destino y tú lo sabes. Ismael es el yaic y debe ser el emir de Sahar. Sí. Yo lo sabía. Así lo pensaba hasta que lo encontré. Pero, Rashid... Kamal fue el emir de Sahar y le costó la vida. Siempre me respetó. A su manera me quiso. Pero no me amó. Y sufrió mucho. Ni siquiera pudo estar con la mujer que amaba. Y no quiero lo mismo para Gabriel. No para mi hijo. No me hablas como una princesa. No. Te estoy hablando como una mujer. Como una madre. Y ahora que lo he encontrado no quiero perderlo. y a ti tampoco. Hemos sido honestos. Leales. En todos estos años. Nos merecemos un poco de paz, Rashid. Jamás tendremos paz. Mientras en Sahar no haya paz. Jamás tendremos paz. Mientras Mohamed y Selmir estén donde están. Asiste en. Paso.